Ese cuerpecito tan lindo que tiene la Ingrid, que es calentita, que es rica, que es así como usted la ve, que es buena compañera, que es alegre. Y ha sido lindo porque, como, yo siempre había tenido parejas hombres en teleseries, y es tan bonito el trabajar con una mujer, porque uno entiende el concepto de sororidad, el cómo nos cuidamos, desde este aceptar el cuerpo como uno tiene, y que cuesta en ese proceso, pero claro, mi personaje Javiera no tenía rollos con su cuerpo, y yo actriz tenía que representar eso, y en eso la Patti me ayudó heavy, en darle nomás. Sí, fue como una apuesta que hiciste, bueno, yo creo que para las actrices y para los actores el tema del cuerpo es siempre un tema, no es fácil exponerse, no es fácil mostrarse, no es fácil mostrar las distintas caras, o bueno, lo que no es tan bonito, o lo que no es tan perfecto, los actores a veces pecamos de vanidad, y queremos vernos siempre idealizados. O sea, la edad, el peso, la piel, todo va cambiando y mutando con los años, entonces, también ese es como un aceptarse, una cosa es aceptarse y otra cosa es verlo en una pantalla grande. Sí, oye, por suerte, para los que no saben, porque las cosas de los detalles, ¿no?, trabajamos con un equipo técnico extraordinario, con hartas cosas distintas, que quizás después vamos a poder conversar más a fondo con el pato, pero sí con mejores cámaras, y con todos adentro del set, eso también fue una sorpresa. Y lo otro, como estaba contándolas a Ingrid, así las cosas, los off the record, que podemos ir contándoles ahora, claro, cuando nosotros fuimos en cuarentena, no se sabía si íbamos a poder seguir haciendo esta telenovela, si íbamos a poder terminarla, fueron altos meses de incógnita para todos, y también después cuando volvimos al set, que nos decían, no, quizás no se van a poder dar besos, quizás no se van a poder, y ahí en eso la Ingrid y yo fuimos súper tajantes en decir que esta historia no se podía contar si no había contacto e intimidad física verdadera, porque imagínense que deberían ser esta historia sin besos, sin manitos. Quedamos así con la nariz de tanto PCR, porque cada escena literal que ustedes vieron, el día anterior nos hacían PCR, y gracias a ese cuidado, nunca nos enfermamos, nunca hubo nada. Nosotros ni nadie del equipo, eso fue increíble, pero la verdad que fueron meses bien duros, porque nuestra vida, bueno, seguramente muchos menos duros que la mayoría, porque al menos sí podíamos ir a trabajar, y estábamos, como nos gusta a nosotros los actores, estar en grupo, grandes, compartiendo, pero era eso, era que la casa a la pena, y del set a la casa de vuelta, y cuidándose muchísimo, como todos lo tuvimos que hacer, lo tuvimos que hacer, y estamos aquí, y ahora hay futuro, entonces, por ejemplo, la Ingrid ya empieza un nuevo proyecto. A la parte de usted invitada, obvio. Sí, 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 un proyecto hermoso, que se llama Sana Tentación. Sí, Sana Tentación, estoy tan feliz, es súper nuevo, porque he hecho varios programas en la vida, pero este es el mío, como mío, 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 y claro, hay que saber entrar, encasillarse, en un formato distinto, soy yo, no es un personaje, entonces, claro, yo soy mucha más loquilla, digamos. Ahí estamos, ha sido entretenido, ha sido difícil, ha sido novedoso, con mucho amor, y vamos el sábado, chiquillos, así que el sábado les voy a pedir a los 2.000 que están online, que nos apoyen, que nos vean, y creo que en el segundo o tercer capítulo nuestra Patricia está invitada. Estoy ahí yo invitada, probando unas delicias, además, un programa que se me adhiere, porque eres bien golosa, hay que decirlo. Uy, muy golosa, por eso me lo dieron a mí, porque soy golosa, y siempre me he cuidado, y siempre tuve temas con el peso, y hoy en día ya me acepto, estoy muy en el body positive, tengo una hija de 14 años que me enseña a diario a aceptar mi cuerpo, a quererme, y desde ahí aprendí a comer sano, pero rico, pues eso es como, uno también se cansa de comer lechuga y tomate, y ahí falta. Entonces, ¿cómo comer rico y nutrirse? Si finalmente somos los que comemos, todos, digamos. Sin privarse, sin privarse. Sí, así que es un descubrimiento lindo. Hay que, hay, porque uno no puede ir contra su propia personalidad, porque quien es expansivo como tú, y que le gustan las cosas ricas de la vida, y una de las cosas más ricas de la vida es comer. Sí, y todo lo que conlleva la comida, la conversación, el disfrute del paladar, los aromas, lo cultural, porque la comida también es mucha cultura, tanto de idiosincrasia de cada país, como uno la puede abordar y llenar. Estoy tratando de, estamos tratando como equipo de hacer un programa bien redondito. Por eso estuvo la diosa aquí invitada, porque mejor representante de la cultura en este país. Ay, mi amor. Oye, la cajita pregunta que nos organizaron las fans. Se pasan. Flaviera. Es que ellas ya son parte de nosotros, por lo menos de mi vida. Yo, por supuesto que no puedo interactuar con todas las que quisieran, y les respondo siempre, pero a veces sí trato y me doy el tiempo, y he encontrado a personas muy valiosas. Sus historias son conmovedoras. Personas que se han sentido tocadas por nuestros personajes, que han podido crear comunidad, que han podido encontrar contención, consejos, amistades, que han creado como lazos. Eso es muy lindo. Esas comunidades que se han formado, tanto como Fabiera, o de Patricia Rivera, o Ingrid Cruz, como finalmente ha sido como un conglomerado de gente que tiene temas en común, en distintas partes del mundo, y se han unido, y eso es muy bonito saber que por una teleserie logras ese tipo de empatía. Besos a toda la gente. Esa es que nos mandan besos. ¡Ahí está el pato! ¡Mira, aquí estamos, niñas! Ahí está nuestra familia. Está mi rival, mi mejor amiga que vive en Canadá, también está conectada. Está Marquitos Cruzat también, alguien que es de nuestro equipo técnico, maravilloso, que es el eterno enamorado de la Patti. Le decía poemas mientras grababa. Bueno, ya estaba. Sí, y tuvimos también la suerte de tener a Belén. Sí. ¿No? Sí. Hay que nombrar a Belén Arenas, nuestra segunda directora de la segunda unidad. Es importante tener una mujer dirigiendo a ratos, para mí por lo menos fue una bonita experiencia eso, una mirada distinta. El equipo que está detrás de esta historia es un equipo súper profesional. Y que además, bueno, como fue en pandemia, se creó ahí un, se creó algo distinto, algo como de mucho compromiso, de mucho ponerle de solidaridad, de paciencia. Mucha contención, mucha contención también. Porque hubo minutos en que teníamos miedo, porque todo el mundo tenía miedo, y salir a grabar como astronauta, y que no se notara eso, que no se notaran esos miedos, y el ponte, salga de la mascarilla, el poder, no sé, en locaciones exteriores, fue súper difícil, sobre todo para el equipo de producción, poder encontrar los lugares, que son muchos, dar vuelta a la historia. La historia fue teniendo distintos matices en la medida que las cuarentenas iban avanzando, porque por un minuto, acuérdense que estaba el toque de queda, y en algún minuto, en algún minuto no había nada, no habían permisos para grabar afuera. Muchas decenas se tuvieron que guardar en interior, pero que eso calzara y estuviera bien. Y cuando uno la ve al aire, decís, no se nota nada de esto, y eso es maravilloso. Sí, fue súper increíble, y lo hayamos logrado. Así que el capítulo de hoy va a ser el broche de oro. ¡El último capítulo! Yo tengo aquí montones de preguntas que nos fueron llegando. Yo pensaba que respondiéramos algunas ahora, que después, a ver si se une nuestro director. Vamos, Patricia, tú eres la animadora. También yo tengo una pregunta, que a ver si los grupos de fans me saben responder, y es porque creen que esta historia creó esta comunidad internacional. Porque eso es bien loco, es bien único. Bueno, a ver, qué sé yo, por ejemplo, ¿qué te llevas de tu personaje, Ingrid? ¡Uf! Tantas cosas. Tantas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.